Hola a todos ozoneros que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal y hoy antes de empezar con esta review del pack de mochino donde vamos a ver lo que merece la pena lo que no vamos a comentar un poquito este pack desastre frankenstein mezcla de otros packs y demás aparte de eso vamos a hablar un poquito de lo que va a venir mañana yo lo estoy grabando esto día 19 ya hemos visto que va a venir un nuevo pack vale bueno ya lo sabíamos desde el play que iba a ser de reino de magia las cosas apuntan a que va a ser un pack o de brujas hechicería druidas o algo así y nos han puesto la imagen de un portal dimensional ahí muy chulo la verdad aunque tiene en la imagen que van a hacer del trailer que van a sacar mañana en youtube tiene un pequeño fallo que yo ya lo he comentado en mi twitter aviso si no me sigues por twitter te recomiendo que me sigas para estar al tanto de todo esto cuanto antes y eso y en fin me gustaría que eso por favor que sea que hayan hecho la foto en una versión anterior y demás en cambio en el gif que han publicado en el gif se ve bien así que yo tengo la esperanza de que simplemente la foto es de antes de ellos arreglarlo bien he dicho esto y tal que por supuesto este pack lo veremos aquí en el canal yo estoy que ardo en deseos de tener magia en los sims por fin pero magia de la buena y en fin vamos a continuar con bueno vamos a empezar más bien vamos a empezar con la review del pack de mochino aquí tengo a dos sims que son de esterilla 98 vale que los he descargado de su galería y los he preparado con la poca ropa que hay para ellos en este pack bien vamos a comenzar con los sims chicos en el pelo tenemos dos pelos este pelo de aquí vale que lo tenemos en distintos colores y además como siempre no y tenemos este otro pelo de aquí que también lo veréis en otro outfit que le he hecho que este la verdad que no me gusta a no ser que tú sí tenga el pelo a largo y lo pongas para el traje de baño en plan de que lleva el pelo mojado y se la tira para atrás y demás si no es que este pelo no me va la verdad así que le vamos a dejar este tampoco es que sea de mi agrado así tan rapado y tal pero bueno no está mal desde lo que más se salva este pelo este otro también para chicas que lo tenemos disponible porque este es un pelo que está disponible para chicas y tal empezamos y tenemos esta camiseta de mochino que la verdad es un desastre un despropósito se ve muy pixelada aún el conejito no se ve tanto aunque se nota pero es que ésta ésta se ve un pixelado tremendo enorme por lo mires por donde lo mires un desastre absoluto después tenemos este pantalón vale que tenemos por aquí que este pantalón están dos recolores este y este otro que este otro es de payaso vale es como de un payaso rockero ahora lo veréis porque os digo rockero es un desastre muy poquitos recolores tenemos la verdad y después tenemos aquí estas botas que es lo que más se salva voy a quitar el pantalón para que lo podáis ver bien estas botas están muy chulas la verdad me gustan y no sé pero lo malo de estas botas es que sólo tenemos tres recolores tres muestras de recolores así que vamos a irnos al siguiente outfit que aquí como veis le he puesto ese pelo y esta camiseta bueno suéter jersey tiene un estilo muy parecido a unos estampados que vienen en algunas prendas de urbanitas y no se podría haberse lo currado más y esmerado un poquito más pero bueno y después tenemos este que va con el osito amor si no es de la marca quien se lo pregunte esto es de la marca de ese osito que bueno me parece majo no está mal este suéter jersey bajo con un vestido que ahora veremos para chicas y la verdad es que el vestido me gusta menos que sinceramente y en fin aquí volvemos a tener el mismo pantalón porque sólo tenemos dos pantalones así que bueno y aquí tenemos el conjunto soy un payaso máximo vale pero rockero y no hay otra vez está está aún tiene un pase en negro tiene un pase pero en este color es desastroso la verdad y es igual y ahí veis el tercer recolor del zapato y después tenemos esto que es el conjunto de soy un cani vale que en vez de llevar un un chándal de adidas llevo un chándal de mochino de los falsos de mercadillo y no me gusta nada tenemos tanto la parte de arriba como la parte de abajo que también la podemos cambiar de distintos colores y demás no me gusta es muy hortera el logo que tiene aquí aún este es el pequeño y tal dice bueno pero esto de aquí atrás es súper hortera y no me gusta nada si fuera un diseño más moderno del logo de mochino y demás pues diría bueno vale no podría llegar hasta utilizar pero así como está y si fuera sin el logo muchísimo mejor como prenda no está mal pero no me gusta nada este diseño que tenemos aquí también os digo que para quien le interesa modo construir a partir de x punto del vídeo vamos a ver el modo construir así que estar atentos porque ahí lo vamos a dividir muy bien lo que merece y lo que no merece la pena y ya para terminar en chicos tenemos este traje de cuerpo entero que también se puede poner perfectamente una chica si quitamos el filtro de masculino o femenino pues se le puede poner perfectamente que de hecho en los trailers y demás lo lleva puesto una chica yo pensaba que va a ser más con forma de rara chica pero sé que no este traje me recuerda mucho a freddie mercury y a este estilo no yo creo que a todos nos ha recordado un poquito a ellos y la pena es que no tiene recolores o sea esto es un pack de moda vale un pack que está inspirado en una firma de moda y tenemos esta mierda de ropa muy poquita sobre todo para chicos muy poquita para chicas también es más o menos como los chicos sea muy poquita y no sé no le veo sentido el pack ya os digo yo que merece la pena por la ropa no con los objetos sí pero por la ropa no y es una pena porque el pack tendría que haber sido un pack que mereciera la pena por su ropa pero bueno después aquí tenemos a la chica que le hemos puesto el pelito este largo vale tiene otros dos pelos exclusivos para chica que no están mal pero en fin son un poquito uno de hecho vosotros ya lo habréis visto por twitter que lo hicimos en directo en mi canal de tweets hicimos en la moda porque es que el pelo es de en la moda o del meme de hola me llamo maya jose y no sé es un poquito tela aquí tenemos los plum bots que como dijo creo que duerdito sims lo dijo y algún que otro ya lo ha dicho también si haces un diseño nuevo de plum bots porque después en esta ropa le pones el antiguo diseño de plum bots no le veo sentido tenemos este pendiente de aquí bueno aquí me enseñará los la ropa los peinados bueno aquí lo podéis ver un poquito vale este es el de el mariajo sea a tope y aquí tenemos el pelito de este y bien vamos a vernos al pendiente este pendiente de aquí tenemos en distintos colores que bueno para los distintos estados de ánimo y tal ya que se me gusta el pendiente pero no tiene mucho sentido que se le ha cambiado el estilo al plum bot ahora me metas este pack con el diseño antiguo no lo había sentido y esto es un bañador sin más muy típico al juego base muy parecido a uno que hay en el juego base simplemente le han añadido esto que es como si fueran no sé algo de metálico y demás que te sujeta y esa parte del bañador y poquito más es muy parecido a uno que hay en el juego base vale después siguiente look que le he hecho a la sin es este con este vestido que este es el vestido que os digo que bajo con la ropa de el chico vale sigue siendo muy parecido a lo de urbanitas pero después esto esto de poner así los ositos por todos lados no me gusta nada lo veo súper hortera y súper feo no sé es que todo esto demasiado sito para mi gusto mira si me dejaste aquí un osito aquí en esta parte de atrás y todos los signos hitos por mí sería aceptable ok correcto perfecto pero así como está sinceramente no vale después tenemos bueno tenemos ahí el pelito y tenemos estos tacones también que estos tacones si son bonitos vale son bastante bonitos tenemos distintos colores y no sé el tacón el sin me gusta el diseño que tiene hace que está muy guay de las pocas cosas buenas que tiene el cast después tenemos este que es un vestido de quien los tacones son los mismos este vestido me gusta bastante la verdad y os tengo que decir me gusta bastante me hubiera gustado más de colores porque son muy pocos pero los que tienen me gusta y es un vestido que sí que voy a utilizar bastante me recuerda un poco entre la época de los 80 no y tal y no sé como un estilo también futurista un poquito mezcla de las dos cosas y está bastante guay después ya vamos a pasar a conjuntos que puedes poner de partes de arriba y partes de abajo y tenemos esta chaqueta que es bastante ponible para cualquier sin el color no tanto este no tanto pero menos mal que tenemos más colores no muchos volvemos a estar en las mismas no muchos este es muy bonito tenemos también este este color y este y después tenemos al juego la falda que comparte los mismos colores tenemos los mismos colores para la falda y bueno pues eso una falda sin más y tenemos este conjunto de aquí que esto es una vergüenza otra vez sólo dos colores y en fin me gustaría que tuviera muchísimos más colores no no entiendo esta limitación tan pequeña de una selección de colores tan pequeña no está mal pero mejor sería que tuviera más colores vale y aquí lo tenemos no está mal para irse de una noche de fiesta y tal pues estoy ni tan mal vale o si por ejemplo tienes gemelas pues a una la pones así y otra al revés la pones así y esta parte de aquí arriba así y tan gracioso no vale y efectuemos pues los sacones y después como me cabía lo puesto aquí tenemos esta combinación que como veis este esta parte de arriba es la de chico porque no está disponible una versión para chica y más menos adaptado y nos puede valer para combinar con esta falda que está así que de chica vale le quitamos el filtro colmar y así nos sale desde que tenemos sólo este recolor no tenemos ni siquiera el estilo igual pero el negro no está o sea si esta ropa nos están metiendo los recolores en plan negro y multicolor tipo payaso porque en esta falda no no lo entiendo y como veis también podemos ponerle las botas a los sim a la steam y queda bastante bien no sé si bastante bien aunque se nota que no está del todo que es que se adapte completamente no pero bueno en fin no pasa nada después también tenemos como no la camiseta esta de mochino igualmente pixelada con con estos fallos gráficos bellísimos la verdad y es un poquito pues eso que se nota que le ha faltado a un poquito de dedicación por lo menos a la parte del cast bastante y ya por último tenemos esta camiseta de aquí esta camiseta aquí que la he puesto con la falda payaso porque es que me parece una vergüenza esto es una camiseta pintada fatal súper fea no lo siguiente aquí tenemos los siguientes recolores esto parece que se hayan querido reír de nosotros con esta ropa no me gusta nada entiendo que la firma de moda de mochino es un poquito así rara extravagante y demás pero también considero que tiene algún que otro conjunto que no está mal y podría haber sido muchísimo mejor haber añadido más ropa más opciones de ropa y no lo han hecho y no me gusta nada y podrían haber añadido por ejemplo alguna que otra ropa que también está en la cápsula del tiempo pero que señala en la cápsula de los sins o algo así no sé que han hecho la colección para la vida real y un poquito cogido por pinzas aquí estaréis viendo abajo la valoración por medio de emoticono que no va a ser muy buena y eso y ahora vamos a pasarnos al modo construir y bueno ya estamos por aquí en el modo construir y como veis hay como una escenografía que planteado con un código de colores donde el verde son objetos que me gustan que le doy mi ok en plan merecen la pena los azules también le doy mi ok de que merecen la pena pero o no me terminan de convencer o algo pasa vale porque no me terminan de cuadrar vale y después lo que son los rojos es que no me gustan literal vale como habéis visto hemos puesto ya los sofás en no me gustan los sofás en general no me gustan no sé es un diseño que no me gusta sí que es cierto que es bastante utilizable y se pueden hacer sofás en el que quedan bastante bien pero no me gustan tampoco me gusta ese ese estante para poner ahí estatus y no lo veo necesario no me gusta nada después lo que sí que me gustan son mucho las mesas de café tanto la de 1 porque sirven como mesitas de noche como la de 2 que bueno queda muy bonito la otra mesa de café la he puesto en azul simplemente porque aunque me gusta pero no me termina de gustar porque es una copia del pack de diésel que para eso haberme hecho un pack de diésel el espejo ese que estáis viendo ahí pues me gusta pero es difícil de utilizar igual que el osito y tal después el cuadro sd4 me gusta mucho como está hecho aunque bien es cierto que ahora lo estoy pensando un poco más en frío y creo que lo hubiera puesto en el azul porque me hubiera gustado que estuvieran los cuadros separados vale y después nada el objeto de las revistas y tal pues eso también me ha gustado esto de los amplificadores es que sinceramente no lo entiendo creo que tendría que haber estado en un pack de música porque es que en un pack de fotografía no pega para nada después esta ornamentación me gusta es muy abstracta y demás con lo cual está bastante bien los cuadros de fotos los pongo en el rojo pero pues me lo pienso mejor y lo pongo en el azul más que nada porque estos marcos digitales comparten el mismo inventario con lo cual no puedes poner distintas fotos en distintos marcos digitales este otro marco de tres me gusta mucho ojalá metan más marcos así el telón este lo he puesto aquí más que nada porque no tiene el recolor en verde un verde croma y la verdad que lo veo un poquito mal también he puesto la cámara en rojo porque la han roto han roto el sistema de las cámaras y no se pueden poner encima de las superficies y este este separador de cristal lo he puesto ahí porque en realidad es una ventana que no han querido poner en ventana y lo veo un poquito de desperdicio porque ese tipo de separador se pueden hacer con ventanas del juego y los simmers lo llevamos haciendo mucho tiempo este otro telón para hacer fotos y demás me gusta bastante y se pueden hacer cosas bastante chulas como esta que estáis viendo aquí de juntar varios redondos y hacer como una especie de cápsula y demás queda bastante chulo que ha estado bastante bonito y me ha gustado y después las alfombras he puesto los recolos conforme me gustan o sea la alfombra en sí la pondría en un rojo general vale pero sí que hay un recolor que me gusta mucho otro que ni fun y fa las lámparas me gustan vale pero las pongo en esta categoría porque las lámparas de techo me refiero porque le han faltado los distintos tamaños de altura de techo y las otras lámparas de focos pues considero que ya tenemos en rumbo a la fama bastante el foco y tampoco veía mucha necesidad eso sí se agradece tener más variedad por último la estantería la he puesto y el burro de ropa las he puesto en verde porque es que me encantan vale y el tipo de pues también me gusta es un detalle bastante chulo que podrá poner ahí las cámaras y demás al igual que esa estantería que la veo que está muy cuidada y ahora vamos a pasar a ver lo que son los colores de pared me gustan mucho vale me gusta más este que este otro por eso los he separado más que nada y también porque me hubiera gustado que este que estoy ahora viendo los recolor de las distintas muestras de recolor me hubiera gustado que estuviera en otros tonos distintos la verdad que hubiera más variedad y el otro pues me ha gustado mucho más lo veo más utilizable para muchos sitios muchas habitaciones y demás con lo cual le doy me ha probado y el tema de ventanas todas prácticamente están en el verde menos una pequeñita que hay que está vista que la he puesto en el azul porque no entiendo porque no han añadido la misma ventana esta ventana no la han añadido con la ventana cerrada y la puerta que han metido la he puesto en rojo simplemente porque no me gusta que al ser una puerta que tendría que encajar yo creo perfectamente con las ventanas precisamente lo que no hace es eso encajar perfectamente con las ventanas también digo una cosa me hubiera gustado que las ventanas hubieran añadido tamaños de ventanas más grandes en plan de altura de pared pero bueno no está del todo mal esto es todo por lo que es el modo construir mi valoración es más positiva que el modo cast y como conclusión final este pack solo merece la pena si te gustan los objetos de construcción así que te invito a que me sigas por todas mis redes sociales que te suscribas si no lo has hecho aún y nos vemos en un próximo vídeo el siguiente vídeo va a ser un speed wheel con este pack así que os invito a que lo veáis y yo ya sin más me despido adiós